Así que pues va a ser un viaje interesante que vamos a tener oportunidad de apreciar en esta dimensión y pues son piezas exclusivas de esta cultura huacusecha. Vimos ahorita un surtido rico de imágenes de Colima, Jalisco, Michoacán, también Nayarit, Aguascalientes y una que otra de Zacatecas. Las que siguen pues las vamos a ubicar en este territorio lleno de maquia como vimos en estas imágenes y pues esperemos hacer un recorrido que va a ser placentero a la vista y también para la ensoñación. Así que vámonos a deleitar con estas imágenes. Recordando que esta es la vista, la maqueta de Tzintzuntzán, donde podemos apreciar 1, 2, 3, 4, 5 yácatas con esta variante del signo Ik, donde la base de esa T es una construcción circular que nos remite a esta cruz alzada. Que tiene alusión también a este Curicaberi o a este Ehecatl, a este espíritu creador que se manifiesta, que es Quetzalcóatl, que es Zupulcán, Ehecatl, que es esta variante de cruz alzada. Orientadas aquí astronómicamente. Y vamos a apreciar estas representaciones de peces endémicos de la zona, como veíamos estas piezas de nuestros pez blanco. Y pues iniciamos este recorrido, recordando que los huacusechas, mal llamados tarascos o se llaman purepechas, tienen esta influencia de las culturas del Tahuantinsuyo. Este es un símbolo del Tahuantinsuyo, ahorita lo vamos a ver en material de cobre, pero también los huacusechas tenían estas representaciones interesantes de cerámica, con formas asombrosas, con formas destacadas, maestros en este arte de la integración resistentes, con este brillo, este lustre, que aún con el paso del tiempo, permanece así, radiante, deslumbrante, y aquí otras variantes. También tuvieron estas representaciones en metal laminado, que sobrevivió esto de forma asombrosa, a todo el saqueo, a todo el pillaje, que a todos los robos que hicieran tanto españoles como los aliados de estos mismos, y pues terminaron convirtiéndolo en gotes, en beneficios para tierras, para... Y en ese entonces se introdujo ganado, también por esclavos, en fin, se usó de forma indiscriminada el abuso, el robo, y mucho de esto se perdió. No se tiene un registro en específico de cuánto habrá sido saqueado, hay un cierto registro que se pudo capturar allá en Sevilla, en Cádiz, que hablaba de los botines, ¿no?, que sacaban los españoles con sus aliados, sobre la parte que le iba a tocar a los reyes de España, el Vaticano, que recordar que por ese tratado de Tordesillas, en síntesis, comentar que Colón en uno de sus viajes no llegó a tierras españolas, y iba a tierras portuguesas, entonces, para no perder la vida, hizo un trato con los reyes de España, y el Papa en turno, y dijeron, pues, dividan el nuevo mundo para los portugueses y los españoles, por eso Brasil, portugueses, y, pues, el resto, Tahuantinsuyo y Anáhuac, para los españoles, como lo descubrieron primero, y de todos los tesoros, llamados así, o sea, de todo el robo que hicieron, una parte para la corona portuguesa, la corona española, y su respectiva parte, a las autoridades eclesiásticas, ¿no? Entonces, piezas como esta son un verdadero milagro que existan, que se hayan conservado, y a esto le quitamos la destrucción y todo el saqueo que ha habido, y todo el comercio ilegal de estas piezas, 2, 4, 5, y ubicar estas proporciones también es interesante, otras representaciones, ¿qué tal? ¿qué tal? tipo casca, ¿eh? hasta esta otra imagen, un trabajo laborioso, es este, es otra, es que encobre, ¿no? también a partir del laminado y esta especie de repujado, ¿no? parece desde eso llegó a sobrevivir hasta estas representaciones que son destacadas, destacadas, aquí puede aparecer un ojo, las fauces, los dientes, aquí también, mirad, es este caracol, la siguiente que les parecen estas aves, estos volátiles, hermosos en su diseño, en sus proporciones, tesoros, urepechas, 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 como estos objetos también, otros piezas laminadas, Hacemos un zoom, caracol, radiante y estos flujos que se dan. La inferior, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la que viene, otra. La representación con este ojo, aquí nos emite a este símbolo de la fertilidad, lalo, ejeca. Aquí las fauces, impresionante, la expresión con ese delineado, muy bien logrado. acá veamos otro hasta este que también es muy muy especial y se puede apreciar este personaje los glifos del tiempo, los ojos, la boca las plumas rodeado de radiante en esta en esta rueda con glifos del tiempo también ese pigmento rojo esta circunstancia de la exposición a los elementos destacado en el trabajo también nos remite a que esta estructura radial no es exclusiva tampoco de los mexicas también lo vamos a ver con los mayas y otras culturas en la náhuatl que también tienen este tipo de de diseño circular radial compartiendo el mismo glifo del tiempo aunque se diga de una forma en la náhuatl o pura quecha en maya se conserva esta misma relación simbólica qué tal esta representación de un felino los ojos las fauces y estas protuberancias también tuvimos oportunidad de ver un sacerdote con esto ahí aquí estos símbolos también que nos saluden que parece ser un glifo de la luna no es esta forma de vasija y la unidad ciclo del tiempo radiante qué tal esta otra vemos igual triángulo del tiempo la unidad que fluye dinámico en este ciclo vemos nosotros y estas plumas también en la parte superior asombroso no esta es otra más sencilla pero también sobrevivientes legado las otras con un trabajo interesante estos collares con caracoles con cuentas de coral y aquí otras en metal bueno rostros y esta en especial símbolo de estas hachas estos artefactos que en el Tawantinsuyu son son comunes y también vinieron de de allá vamos a a ver el proceso de oxidación que deja este color este pigmento verde esta capa de óxido también y estas rostras aquí aquí un detalle este inclusive nos permite estas semejanzas con la escultura vaya con unos mascarones hacemos más visible y esta otra también aquí apreciamos otro detalle y en la siguiente estos rostros también trabajados en cobre y este otro no parecen como cascabeles unos colgantes la siguiente imagen también otra pieza muy pequeña pero muy muy valiosa esta otra colgante son algunas piezas de metal esta también muy representativa como decíamos las culturas en Tahuantinsuyu usadas por sacerdotes por gobernantes como un símbolo de poder esta hacha que funge que sirve también para indicar este guía que abre paso hasta estas coloas o curvas también que realmente tenga alguna relación con estas playares ya que estas formas también son muy características y son integrales en Anáhuac en todas las culturas se manejan no no y